La historia de cuando la muerte venía del cielo salió de esta noticia que te he traído. Yo estaba en la hemeroteca de un periódico en Barcelona, y entonces me encontré que el 30 de marzo de 1937 el famoso actor americano Errol Flynn manifiesta su simpatía por la causa del pueblo español. Él había venido a España, visitó los frentes de Aragón, estuvo con el gobierno de Valencia, visitó Cataluña, estuvo en Madrid, y traía un cheque de millón y medio de dólares que habían reunido toda la gente de Hollywood, productores, directores, guionistas, actores, para ayudar a la república. Te estoy hablando de hace 15 años, entonces hice un pequeño resumen de lo que podría ser la historia, y entonces a partir de aquí ya inicié la historia del libro. Con un actor que no es Errol Flynn, que es un actor inventado, que es Michael Ford, y Errol Flynn aparece como personaje secundario en la novela, pero el que tiene que cumplir la misión es Michael, en este caso. La primera parte de la novela ocurre en Hollywood, la acción se inicia en el año 1952, cuando Michael tiene 34 años, es un actor venido a menos, había sido muy famoso en su momento, pero ya últimamente no, entonces el comité le llama a declarar, junto con otros actores, con Humphrey Bogart, Lauren Bacall, John Huston, Orson Welles, él se encuentra en la sala del tribunal con todos ellos, todos son personajes dentro de la trama de la novela, a mí me gusta mucho mezclar personajes reales con personajes de ficción, y entonces parece ser que el comité tiene en contra de Michael su pasado supuestamente izquierdoso, y luego su viaje a España durante la guerra civil. Y bueno, a partir de aquí hay un flashback, nos remontamos al año 1932, y entonces lo que cuento es la historia de un niño que es una especie de Oliver Twist, en ese momento, ¿no? Es un niño que, bueno, que le ha pasado una serie de cosas en la época de la depresión americana, está solo, le ocurren infinidad de hechos, hasta que finalmente un productor americano le encuentra, robando una manzana, como en la famosa escena de Five Bright en King Kong, y que luego Denham se la contará a los productores de King Kong, y ellos dicen, ah, pues esto estaría muy bien incluirlo en una película, y entonces a partir de aquí inicia su carrera, a través de Denham, su carrera como actor cinematográfico, actor infantil, pues como los actores que pululaban en aquel momento, como Michael Rooney, Frederick Bartholomew, Jackie Coogan, que participó con Chaplin en El Chico, Shirley Temple. Yo lo que quería contar era el paso del cine mudo al cine sonoro, hablar de la época clásica de los años 20, 30, todo el cine que a mí me gusta mucho y que ha formado nuestro imaginario de niños. Entonces se explica todo ese momento con actores reales, actores ficticios como es él, y bueno, pues cuento anécdotas del cine de ese momento y un montón de sucesos que le ocurren al chico, hasta que estalla el conflicto en España, y entonces pues la gente de Hollywood toma partido, bueno, algunos tomaron partido por la causa franquista, que eso se le puede llamar causa, pero bueno, la mayoría organizaron comités de ayuda, pues el escritor Daciel Hammett, por ejemplo, era presidente de uno de ellos, junto con Lilian Hellman, la autora teatral y también guionista, por ejemplo, de La Loba, La Calumnia, que es una película maravillosa del año, si no me falla la memoria, de 1961, y bueno, y reúnen dinero, que es lo que yo había leído en esa noticia que te comenté, y deciden enviar al chico a Barcelona a cumplir la misión, tiene que entregar algo al gobierno de la Generalidad y al presidente de la Generalidad. Claro, a todo esto, con infinidad de gente que intentan que el chico fracase, que es pues el FBI, por ejemplo, que envía a un agente que le perseguirá a lo largo de toda la novela, no solo en ese periodo, sino en los siguientes periodos que se comentan. Luego, toda una trama nazi que funciona en Barcelona desde el año 33, que yo encontré en la documentación que empecé a manejar y empecé a tirar de ese hilo. Bueno, agentes del SIFNE, un servicio de inteligencia que funcionaba en Francia, organizado por un tal Musitu, que era un abogado de la Lliga regionalista en Barcelona. Bueno, entonces, él llegará a Barcelona y empezará todo su periplo aquí, y su aventura. Cuando la muerte venía del cielo se llama así, porque, claro, viendo la documentación, fotografías de Robert Capa, que también aparece en la novela, o de Centelles, o los documentales filmados, veías a la gente de la ciudad aterrorizada, abrazados a sus hijos, a sus parientes, corriendo por la calle arriba y abajo, y todo el mundo mirando al cielo, y aterrorizados, porque, claro, en ese momento, la muerte venía del cielo, y pensé, bueno, este es el título de la novela. ¡Gracias!